De donde vengo, la familia y la fe definen nuestras vidas. Y el béisbol llena nuestros sueños. Mi padre me enseñó este juego. Y mi hermana me inspiró a conquistarlo. Cuando llegué a los Estados Unidos, tuve dificultad para adaptarme. Pero mientras desarrollaba mis habilidades, yo definía mi estilo. Honraba a mi familia. Le daba homenaje a mi casa. Yo encontré mi voz en medio de la magia del juego. Así fue que aprendí a jugar. Y así soy yo. They call me el mago. The magician. Call me what you want. I just want to play. All right. CC por Antarctica Films Argentina